Me pides plata por tu cariño Yo a ti te daría toda la vida ¡Va a bailar, carajo! ¡Ay, pobrecita! ¡No duele tanto! ¡Ay, pobrecita! ¡No duele tanto! No dicen que estoy embrujado Loco y arrastrado estoy por vos Tus lindos ojos me han dejado loco Loco por tu amor, tu interesado amor Te adoro tanto que tu cariño Tengo que comprarlo, amor ¡Oh, me muero de dolor! Tú no tienes sentimientos Tienes congelado el corazón Tú no entiendes lo que siento Y yo muero por vos Me pides plata por tu cariño Y yo a ti te daría toda la vida Me duele tanto que tu cariño Tenga que comprarlo, ¿quién lo diría? ¡Ah, ja, 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 ja! Te darías el cerro rico de por vos Si me quisieras Si me quisieras un poquito Dicen que estoy embrujado, loco y arrastrado estoy por vos Tus lindos ojos me han dejado loco, loco por tu amor, tu interesado amor Te adoro tanto que tu cariño, tengo que comprarlo amor o me muero de dolor Tú no tienes sentimientos, tienes congelado el corazón, tú no entiendes lo que siento Yo muero por vos, me pides plata, por tu cariño, yo a ti te haría Toda la vida me duele tanto, que por ser pobre tengas que alejarte, ¿quién lo diría? Te pides plata con tu cariño, yo a ti te haría toda la vida Me duele tanto, que tu cariño, tendrás que encontrarlo, ¿quién lo diría?